Y en más noticias de México y el mundo, tras una serie de desapariciones, secuestros, palizas y epidemias de fiebre del dengue y chikungunya, la Universidad Veracruzana de México está considerada como la institución académica más peligrosa. A esos incidentes se le suma la alta tasa de criminalidad existente en la zona. La Universidad Veracruzana de México es el lugar más peligroso para estudiar en el país. En esta institución académica, con base en la ciudad de Jalapa, capital de Veracruz, solo un 78% de los estudiantes regresan para comenzar el próximo año académico, debido a que está atravesando por un periodo muy turbulento, según lo informa el Daily Mail. Hemos tenido muertes, plagas de insectos, enfermedades mortales y una violencia terrible. No quedan muchas más atrocidades para completar el conjunto, ha declarado un portavoz de la Universidad al Diario Británico.